Gracias por continuar con nosotros en el municipio de Yumbo, lamentablemente se registra el caso con un funcionario de una de las empresas de telefonía en esa localidad, lamentablemente este hombre cuando se encontraba en uno de los postes de energía se electrocutó. El cuerpo de bomberos de Yumbo confirmó que un hombre entre los 25 y 35 años de edad murió en la tarde de este martes, luego de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba subido en un poste de energía. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal y si era empleado de alguna empresa de telefonía celular o televisión por cable. Personal de Encalí se trasladó hasta la zona para realizar el corte del fluido eléctrico y así poder que miembros del CTI pudieran proceder a bajar el cuerpo. El hecho además de consternación generó congestión vehicular en la zona hasta las 3 y 30 de la tarde cuando culminó el levantamiento. El suceso ocurrió en la Glorieta de las Américas. Allí quedó sobre las escaleras que usó para subir hasta las cuerdas del poste este hombre que al parecer era un contratista. Se investiga qué fue lo que realmente ocurrió en el caso. Más información regional a esta hora en CNC Noticias. Así luce el Palazzo de San Francisco en horas de la noche. La gobernación del Valle del Cauca atendió el llamado del presidente Juan Manuel Santos de ahorrar energía apagando las luces del edificio. La gobernación del Valle del Cauca está apagando las luces porque ahorrar energía también es ahorrar agua. De igual forma, la gobernadora de los Vallecaucanos aseguró que desde que llegó impulsa campañas para ahorrar energía. Yo pasé una circular para que todas las dependencias después de que terminaran de trabajar en la noche apagaran todas las luces. Pues habrá algunas que no podemos apagar hasta que no salgamos. Por ejemplo, yo salgo tarde de la gobernación. El gobierno nacional inició una cruzada para el ahorro de energía para evitar racionamientos preventivos en medio del impacto generado por el fenómeno del niño. Con esta información llegamos al final de nuestro informativo por el día de hoy. Mil gracias por estar con nosotros, por preferir periodismo con responsabilidad. Mañana a 6 y 30 muy temprano con nuestra primera emisión informativa. Recuerden que este noticiero tiene remisión a las 11 de la mañana. Que estén bien y gracias por preferirnos. Gracias por ver el video.